Para el futbolista y también para el del Barça. Que se queja Messi de un codazo. Uy, que es cabeza con cabeza. Que es la de los muflones. La verdad no admite provocación alguna. Messi, bueno, el jugador de defensa en Begua se queda parado. Messi regatea pero se para enseguida. Yo creo que ahí Messi, pastor de reparto. La culpa, si hay que excrimir a una amarilla, es para el jugador de la Roma, que va a la búsqueda.